Un pacto es un compromiso. A veces ese compromiso es contigo mismo. El pacto que haces para salir a correr cada mañana. O para reservarte unas horas para ti. Los pactos que haces con las personas con las que vives. Y esos mismos pactos son los que nos hacen avanzar como sociedad hacia el futuro que queremos. Los que nos permiten a todo el entorno empresarial ponernos de acuerdo para afrontar los retos del futuro. Podríamos llenar de palabras lo que significa pacto mundial, pero al final se resume en esto. Las compañías que se suman se comprometen, a través de nuestros 10 principios, a trabajar por un futuro de igualdad de oportunidades, próspero y sostenible. Porque como iniciativa de la ONU, trabajamos para ser la sociedad que queremos ser. Porque tenemos un pacto con el desarrollo sostenible. Así que a partir de ahora, cuando veas este loco junto al nombre de una empresa, sabrás que está comprometida con la sociedad y con el planeta. Recibe toda la información necesaria para que tu entidad forme parte del pacto en pactomundial.org.